Bueno, yo en representación del Hogar Lowe, principalmente quiero dar gracias a todas las ciencias que colaboran en este fútbol solidario, porque nosotros somos las caras visibles, pero atrás había ciencias de personas trabajando día y noche. Bueno, a la municipalidad, sobre todo, que otra vez nos convocó para ser beneficiados de este fútbol solidario. A Pablo, que él constantemente, a veces por ahí dice muy Pablo, como hincha. Pero la verdad es que nos iba marcando, organizando todo lo que teníamos que hacer. Bueno, a Lucas Viglia también, por su predisposición para participar de fútbol, que creo que fue el ícono de este encuentro. Y bueno, fundamentalmente también a toda la gente, a todas las amistades que nosotros tenemos desde el Hogar, que nos ayudaron con la venta de entradas, porque si no hubiese sido por la gente, nuestros amigos, todo lo que nos ayudaron, se nos hubiese hecho muy complicado, porque tenemos nenes muy chiquitos para salir a la calle a vender entradas. Y bueno, la verdad, nosotros estamos muy contentos, agradecidos, no solo por la parte económica, digamos, que fue muy fructífera, sino también, sobre todo, porque es lindo que se dé a conocer el hogar, que la gente conozca. A raíz del fútbol solidario, la gente nos empezó a llamar, que quiere ir al hogar, que quiere ir a hacer alguna actividad, a ver qué puede donar. Y bueno, es muy bueno que la gente conozca la labor que se hace en el hogar, que conozca por ahí, por qué los nenes están, no los casos particulares de cada nene, pero que son nenes que están separados de sus familias, nenes que tienen distintos tipos de problemas y que, bueno, necesitan contención, ayuda, gente que los quiera, que los cuide. Eso también creo que fue lo más importante que destacamos. Y la alegría de los chicos al ver a Lucas Viglia. Eso fue, creo que, el máximo de este encuentro. No sé, ellos lo venían viendo en el fútbol, en el mundial, fueron a hacer el banderazo, Lucas Viglia, y tenerlo al lado, porque todos querían ponerse al lado de él en la foto, las caritas de ellos de felicidad, y después no terminaban de hablar en el hogar, y Lucas, y Lucas, ¿cuándo va a venir? Y Lucas, que lo esperan en el hogar también. Eso creo que fue lo más importante que destacamos también, la alegría para nosotros. Y bueno, simplemente eso y agradecer a toda la gente, desde los medios de comunicaciones que también difundieron, porque nosotros fuimos por distintas radios, los semanarios, a todas, toda la gente que estuvo involucrada, la gente que participó, la gente que colaboró haciendo tortas, porque muchas amigas hicieron tortas, cocinaron la noche anterior para que podamos vender. Bueno, es eso nomás. Muchas gracias. Marín. Gracias, nuevamente decirles gracias a todos, gracias a todos los mercedinos, gracias a la organización una vez más por convocar a CAIDIM. Obviamente hablo en nombre de todo el caidinaje, el caidinaje que bueno, salió y arrasó con Mercedes. No quiero que nadie más me diga cuántas entradas le metieron a cada uno. Pero bueno, se mandaron un espectacular trabajo en un mes, están felices, realmente están muy, muy felices, disfrutaron, disfrutaron muchísimo de ese día, y bueno, creo que se ve transmitida en mi cara la felicidad de ellos, porque siguen hablando del fútbol, sigue siendo tema de desayuno el fútbol, ahora es quién va a participar en dónde, en cuándo, en qué equipo, y yo realmente soy honesta, no sé mucho de fútbol, pero bueno, me van instruyendo y bueno, esperando tu visita, Fernando, esperando la visita de Luca, muchas gracias a Carlos nuevamente por colaborar con este fútbol solidario, que realmente es hermoso, es una fiesta hermosa para todos los mercedinos, y bueno, fue una fiesta, creo que todos vivimos la misma fiesta, que tenemos que dar gracias a Dios, que nos acompañó un hermoso día, gracias a ustedes que nos acompañaron dando tanta difusión, y bueno, y a todo el equipo, muchísimas gracias, más que agradecida.